Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo evitar que nuestras aplicaciones de tercero caduquen. Lo único de este método es que ustedes tienen que tener jailbreak en su dispositivo para que le funcione. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Si aún no tienes jailbreak, en la descripción de este video estará un link en la cual ustedes pueden hacer el jailbreak en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Así que una vez ustedes tengan el jailbreak, nos vamos a Cydia, donde vamos a agregar un repositorio que les voy a dejar aquí debajo en la descripción. Así que vamos a agregar el repositorio que les dejo en la descripción del video. Ya ustedes saben cómo hacerlo. Nos vamos a Source, le damos Editar, Agregar y aquí vamos a agregar el repositorio que estará en la descripción. Así que le damos Copiar, le damos Agregar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo en mi dispositivo. Una vez ustedes hayan hecho esto, entonces vamos a buscar el repositorio que está por aquí. Este es el repositorio, nos vamos a donde dice todos los paquetes y aquí vamos a buscar Reprovation. Este es el tweet que deben instalar. Le damos Instalar, Confirmar. Yo no lo instalo porque ya lo tengo instalado en mi dispositivo. En este repositorio vamos a encontrar dos versiones de esta aplicación, pero la que tenemos que descargar es esta que dice 0.4. Esta es la que tienen que descargar. La otra versión no es compatible con iOS 12. Una vez ustedes ya la hayan instalado, se va a hacer un Respring en su dispositivo. Y después que ya se haya hecho Respring en su dispositivo, vamos a tener la aplicación aquí. Ustedes pueden verla, la vamos a abrir. Cuando entremos por primera vez, le va a decir que tienen que registrarse con su Apple ID. Yo les recomiendo que hagan uno falso, uno cualquiera para utilizar esta aplicación. No es que va a pasar nada malo, pero es recomendable que no utilicen el Apple ID que ustedes usan siempre para descargar sus aplicaciones. Para firmar las aplicaciones es bastante sencillo. Como les dije, deben entrar con el Apple ID. Deben estar así. Ustedes pueden ver que aquí está el mío. Bueno, esta opción que dice Automático Resign debe estar activado. Y aquí en esta opción ustedes ponen los días que quieren que se firme la aplicación automáticamente. Yo les recomiendo que lo dejen en dos días. Me parece que está perfectamente bien. Dos días antes, todas las aplicaciones que ustedes tengan aquí se van a firmar automáticamente. Así que ustedes, bueno, ustedes eligen el día que ustedes quieran. Y después, hecho esto, solamente nos vamos a las aplicaciones que ustedes quieran firmar. En este caso, yo ya tengo un cover y la aplicación de Spotify. En este caso, yo voy a utilizar la aplicación de Instagram más. Para firmarla, solamente le damos un clic. Y ustedes pueden ver que nos sale este pequeño botón en aquí donde dice agregar. Le damos agregar y aquí le damos continuar. Aquí solamente tenemos que esperar hasta que este porciento complete. Y después ya la aplicación va a estar firmada. O sea, automáticamente se va a firmar dos días antes o cualquiera de los días que ustedes le pongan. Antes de que se termine el tiempo de que deje de funcionar esta aplicación. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.